El Gobierno de Puerto Vallarta y la iniciativa privada han firmado un convenio amistoso del programa Adopta Vallarta. Gracias a este, 30 empresas adoptaron el 70% de los camellones de todo el municipio, para así juntos dar la mejor cara de Puerto Vallarta. Con acciones en beneficio de los vallartenses, seguimos en movimiento. Gobierno en Movimiento, Ayuntamiento de Puerto Vallarta 2012-2015 ¡Gracias!